... Soy el Teniente Coronel Ramón Raúl Rollero García, Comandante de la gloriosa, única y mítica Escuela de Laceros. Sean bienvenidos al Fuerte Amazonas II, donde se desarrolla la fase de operaciones en selva de los cursos de laceros. Los invito para que conozcan un poco más de este majestuoso lugar. ¡Gracias! 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 La cabeza, la línea y vamos al ritmo de él, aunque es un berraco, mi respeto, porque con esa pierna así como la lleva y culmina, porque yo sé que la vamos a culminar, mi respeto para ese hombre, un berraco. Nos encontramos en el departamento de la Amazonas, donde desarrollamos la fase de operaciones en selva del curso de lancero. En estos momentos acaba de terminar la marcha de largo alcance en selva de 36 kilómetros, donde el alumno aproximadamente carga un peso entre armamento y equipo de 40 kilos. La finalidad de esta marcha es fortalecer el espíritu de cuerpo, pero sobre todo conocer las destrezas y habilidades individuales y colectivas del liderazgo, del compañerismo para terminar esta marcha. El 65% de las operaciones que desarrolla el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares es en áreas selváticas, por eso es importante que se entrenen sobre un área real, donde nos demuestre lo complejo, lo incierto que se les puede presentar a ellos en el desarrollo de una misión. Afortunadamente todos completaron el objetivo. La marcha para entrar en un 100% se necesita de 10 horas 38 minutos y para completar el 70% de este requerimiento se necesita de 15 horas 38 minutos. La última escuadra entró aproximadamente en 13 horas. La marcha inició a las 8 de la noche y se culminó aproximadamente a las 8 de la mañana. El curso de Lancero lo realizan oficiales, suboficiales, soldados de las Fuerzas Militares y de los países de la comunidad internacional. El mensaje para los colombianos es que seguimos entrenándonos, capacitándonos para entregarle al pueblo colombiano unos soldados íntegros al servicio de la patria. Construimos patria en defensa de la vida. Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Unión, integridad, victoria.